Gracias por seguir con nosotros en la cosa como es, Ogla Enesia Pérez les acompaña y como ya les decía antes de irnos a la pausa, el gobierno de Guatemala ha reaccionado a la imputación que hace el Ministerio Público a su presidente, el señor, vamos a decir el nombre correcto, actualmente es el presidente de Guatemala, Manuel, vamos a poner la información del periódico Listing Diario exactamente, que ya da cuenta de la reacción que ha dado el Ministerio o el comunicado de prensa de Guatemala en donde están señalando que el presidente no puede responder por actos de terceros, puntualmente dice que negó las acusaciones de actos de corrupción surgidas en República Dominicana que lo vinculan con el hermano del expresidente Danilo Medina. Es importante recordar que la responsabilidad penal es de carácter individual, por lo que el presidente Jean Matei se separa de cualquier señalamiento contra terceras personas. Esto es una cita textual que está atribuida al Departamento de Comunicaciones de Guatemala en referencia a la mención del presidente Alejandro Jean Matei, que como ya les había dicho el Ministerio Público lo ha señalado en el expediente pulpo. Ellos dicen que la visita del año 2019 tenía como origen una agenda de trabajo estratégica y de dinámica natural de las relaciones comerciales, diplomáticas y políticas propias del cargo público. Es decir, que en el marco de este viaje, el primero de noviembre, sigo citando textualmente de ese año, sostuvo una reunión ampliamente difundida por múltiples medios de comunicación con el entonces presidente dominicano Danilo Medina, quien lo recibió en su despacho. Posteriormente se realizó una reunión con representantes de ambas delegaciones. Esta es la reacción que ha dado el gobierno de Guatemala a la mención que hace el Ministerio Público en el expediente pulpo referente a la reunión, la presunta reunión que establece que tuvo Juan Alexis Medina a finales del mes de octubre de 2019 con el presidente actual de Guatemala, que en ese momento era presidente electo. Y esto está contenido en el expediente acusatorio del caso Operación Antipulpo que el Ministerio Público presentó. Y como ya les adelantamos, que quiero igual, aunque íbamos primero a la página 41, era la información que les había dado, pero vámonos primero a la página 25, que es donde se hace mención del presidente de Guatemala, y ahí para un poco contextualizar la reacción que ha tenido ese país a la mención que hace el Ministerio Público en ese sentido. Nosotros estamos buscando, ustedes saben que la tecnología la tenemos a punta aquí al dedito. Entonces, textualmente dice el Ministerio Público que como parte de su interés de hacer negocios con Guatemala, el acusado Juan Alexis Medina a finales de octubre de 2019 se reunió con el actual presidente de Guatemala, Alejandro Eduardo Giammattei Falla, para entonces presidente electo. Almuerzo que se realizó en Goza, un restaurante ubicado en Punta Cana. También participó el acusado Antonio Florentino, Alejandro Dávila Muñoz y los administradores del parque, en el que el acusado Juan Alexis Medina, tiene saciedad con el ex candidato a la presidencia de Guatemala, Manuel Antonio Valdizón Méndez, quien en la actualidad tiene un proceso en Estados Unidos por lavado de activo. Además del parque de diversiones, Wonder Islas Park. Eso es parte de lo que el Ministerio Público, o el señalamiento que hace el Ministerio Público, con relación al actual presidente de Guatemala, que como ya les reiteramos, que este estado, a través de su departamento de comunicaciones, ha reaccionado y ha emitido un comunicado señalando y negando los vínculos de presuntos actos de corrupción con el hermano del expresidente Danilo Medina. Y hacen puntual señalamiento a que la visita del señor Jean Matei, aquí fue una visita de estado, vamos a decirle en ese sentido, se reunieron ambos presidentes y que agotaron una agenda de reuniones que la reunión se dio en el Palacio Nacional con el presidente Danilo Medina. Ellos no hacen referencia o no responden a la reunión que se habría dado con Juan Alexis Medina, que el Ministerio Público dice que se dio a finales de octubre. Y ellos hacen señalamiento de que el primero de noviembre se reunieron aquí, en el Palacio Nacional, con el presidente Danilo Medina y que luego la delegación de ambos países también sostuvo reuniones, o sea, la delegación diplomática. Es decir, que reiteramos, y la información está publicada en los medios de comunicación, que eso forma parte de un cable de la agencia EFE, que ya se han hecho eco con los medios dominicanos, en referencia a que él niega cualquier vínculo y dice vínculos a terceros, que la responsabilidad es individual y niega cualquier vínculo con terceros en temas de corrupción. Y yéndonos ya, siguiendo con el tema del expediente, con relación a lo que el Ministerio Público menciona respecto a Juan Alexis Medina Sánchez, uno de los puntos y que el Ministerio Público ha señalado que es parte esencial para ellos, y el haber desmantelado esta red de presunta corrupción administrativa y que se benefició con el Estado a través de distintos procesos de compras de urgencia, de tener testaferros, de identificar cuáles son los procesos que se van a hacer en ese momento, establecen como parte de los documentos importantes, algunos encontrados en un allanamiento realizado a una de las oficinas en Malecon Center, perteneciente a Juan Alexis Medina. Nosotros podemos irnos a la página 41 del expediente, específicamente en el punto 2.1.19, que es donde el Ministerio Público habla de ese allanamiento, en donde ellos señalan, por ejemplo, una comunicación que Juan Alexis Medina Sánchez habría hecho a la señora Idalia Cabrera del bufete Cabrera Pimentel y Asociados. Y entonces ellos dicen que una de las pruebas recabadas, practicadas por el Ministerio Público, arrojaron documentos valiosos para demostrar la existencia del entramado societario y su beneficiario final. El 24 de noviembre, una carta emitida por Juan Alexis Medina a la licenciada Cabrera y cita al Ministerio Público. Me permito dirigirme a usted para solicitar que me envíe todas las carpetas con los documentos constitutivos de las empresas que tiene en su poder del grupo JAMS. Y vamos a explicar lo que es el grupo JAMS más adelante, porque aquí está en la acusación. Dicha solicitud se realiza porque estamos constantemente haciendo uso de las mismas en proyectos que estamos trabajando. Esperamos contar con su atención a nuestra solicitud. Sigue diciendo el Ministerio Público que en respuesta a ese requerimiento, la licenciada Cabrera elaboró 15 comunicaciones dirigidas a Juan Alexis Medina. Y dice, remisión de carpetas de compañías originales correspondiente a las razones sociales siguientes. General Medical Supply Solution, Watchman Dominican, Fuel American Dominicana, Contratas Soluciones Service, 27328, Unit Supply Corporation, Globus Electrical SRL, General Supply Corporation, Dominican Supply y Comercial Cobanta. Esto ya sigue en la página 47. Entonces, eso es en referencia a, en respuesta a Juan Alexis Medina. ¿Cuál es la importancia de estos datos? Bueno, aquí está la clave de la información según lo dice el propio Ministerio Público. Que entonces, en el allanamiento, en la página 42, en la 2.1.21, ahí explica el Ministerio Público. Que entre los documentos que encontraron en el allanamiento, en Malecon Center, en el local 115A, figura una tabla con con los campos de las empresas, con las, con los RNC, los socios, los bancos, las firmas y estatus. O sea, era un cuadro que tenía toda esa información de modo tal para que el imputado Juan Alexis Medina Sánchez subiera quiénes son los representantes de esa empresa. O sea, a nombre de quién está y al momento de requerir alguna información, una firma o documentación, y de la forma que tenía control de esas empresas. Entonces, en esa base de datos que tenía en esa oficina donde el Ministerio Público hizo el allanamiento, contenía toda la información, el número de registro, el RNC, quién, a nombre de quién estaban esas empresas, quién era la firma autorizada de esas empresas a firmar para cualquier requerimiento solicitud y todo lo que implica a la hora de tú tener autoridad sobre una empresa. Es decir, ese documento sumado a la carta que emitió la abogada, porque es una, es un bufete de abogados que tuvo bajo su responsabilidad, entenderíamos nosotros, la constitución de estas empresas, ya de carpeta, como ha dicho el Ministerio Público, entonces le transfirió, le dio la información de todas las personas. Pero si nos fijamos en la fecha, o sea, vemos que es un asunto que tiene tiempo de planificación. Estamos hablando del año 2016. Año 2016. En 2016 comenzó, creo, el segundo periodo de gobierno del expresidente Danilo Medina. Danilo Medina empezó en el año 2012. 2012 al 2016 fue el primer periodo de gobierno y en 2016, 2020, entonces el segundo periodo de gobierno. De forma tal que él tenía la información de quiénes eran las empresas. Recordamos que la declaratoria de urgencia para la reparación de los 56 hospitales se hizo en el año 2013. En el año 2013 se hizo la declaratoria de urgencia para los hospitales. Pero esa ejecución de los declaratoria de urgencia para los hospitales, si recordamos, primero fue Salud Pública que lo firmó. Luego, en el año 2016, esos contratos pasan a la Oficina Supervisora de Obras del Estado, que es la OISOE, porque Salud Pública no tenía las infraestructuras. El mismo Ministerio Público habla y también lo dice la Cámara de Cuenta. No se hicieron los estudios previos para determinar la necesidad de esos hospitales. No se hizo un estudio que dijese qué cosas se deben de actualizar, qué cosas se deben de cambiar. Si quiere, estaban acopladas con los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que eso obligó a que se hiciesen nuevos contratos y los montos también aumentaran, porque, por ejemplo, tomaban como referencia la reparación para el área de emergencias, creo que fue, del hospital Vinicio Calventi, por citarle un ejemplo, y el monto era 23 millones de pesos. Pero una obra de infraestructura del tamaño de un hospital como es el Vinicio Calventi, a todas luces, se debía entender que ese recurso no estaba, pero no se hizo ese levantamiento. Simplemente se quería tener la declaratoria de urgencia para poder hacer, de acuerdo a lo que ha dicho el Ministerio Público y lo que tiene como elemento de prueba, entonces establecer lo que Juan Alexis Medina y el entramado societario que había conformado para participar en las licitaciones, o no solo participar en licitaciones, habían obras y procesos que le fueron retirados de los contratistas originales y le fueron pasado a él. O sea, que todo este tipo de entramado estaba perfectamente establecido, si en el 2016 la OISOE es quien asume y el Ministerio Público está imputando a quien precisamente en el año 2016 asumió la dirección de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, el señor Francisco Pagán, que ustedes recuerdan que hubo una situación con el ingeniero David Rodríguez, creo que es el apellido, si mal no recuerdo, la persona que se suicidó en el baño de la OISOE porque estaba siendo víctima de extorsión, eso durante la administración del señor Pimentel Careto, esto generó una crisis y el Poder Ejecutivo supuestamente para limpiar la imagen de la OISOE y poner a alguien pulcro que estuviese en los procesos, porque recuerden que OISOE tenía también el tema de Felipe Bautista y otros casos de corrupción y ruidos que habían surgido en ese momento, entonces el Ejecutivo pone a Pagán un hombre pulcro que iba a acabar con las mafias y todo lo que he dicho y aparentemente ahí empezó todo, o sea, ese era como el elemento clave que necesitaban para poder tener todo este entramado societario y en 2016 Juan Alexis le pide a esta abogada de acuerdo a la documentación que tiene el Ministerio Público aquí, vuelvo y repito que todo esto está como parte del expediente, nosotros no estamos haciendo un relato propio, estamos haciendo un relato de lo que dice el expediente del Ministerio Público, le pide a esta persona que le dé la base de datos, o sea, la información, las carpetas conteniendo todas las empresas, la información relacionada a ellos, porque ellos lo están utilizando, pues ya hemos visto cómo estaban utilizando estas carpetas y la información que Juan Alexis Medina estaba pidiendo al Ministerio Público, a la Oficina de Abogados, en este momento a la señora Cabrera para el aspecto de las offshore, podemos decirlo así, que recordamos que las offshore no son ilegales en República Dominicana, o sea, aquí es bien conocido que las instituciones, las empresas de carpetas se utilizan mucho y los empresarios y las personas tradicionales han justificado por mil y unas razones por qué tener una compañía de carpetas, eso es algo que nosotros no vamos con él porque el Estado deja de percibir recursos, pero fueron compañías de carpetas y las creó, pero esas fueron creadas y el uso que les estaba dando, pues ya lo estamos viendo en el inventario de imputaciones y obras que el Ministerio Público atribuye y las empresas y los nombres y las personas a quienes estaban, con quienes estaba relacionado en ese momento. Es decir, que ya desde ahí se desprende el control que el mismo Ministerio Público ha dicho tenía Alexis Medina sobre todas esas empresas, todas esas instituciones que tienen mucho en común el nombre de supply, o sea, yo me puse a hacer como muy rápido un screen de todos los nombres de las empresas y tienen mucho en común ese nombre comercial. Entonces, todo este entramado, vuelvo y repito, usted lo puede encontrar en el relato que hace el Ministerio Público en la página 41 en adelante de la acusación de más de 3,400 páginas que tiene y que está depositado en el juzgado de la instrucción del Distrito Nacional y que ya se les dio a los abogados y que todo el mundo lo está viendo. Usted puede darse cuenta el relato. Bueno, señores, ayer yo leí y solamente de relato de los hechos, yo pensé que eso tal vez tendría unas 500 páginas, pero sobrepasan las mil páginas el relato de los hechos que el Ministerio Público comenta en ese escrito acusatorio. Es decir, más de mil páginas de hechos, de comentarios, de análisis de lo que constituyó esta presunta red, esta red de presunta corrupción administrativa. Vámonos a una pausa, vamos a seguir viendo lo que hay ahí porque, señores, el Estado Dominicano le construyó hasta los baños a los hermanos Medina Sánchez, hasta los baños y usted lo va a ver cuando vengamos al regreso.